Bienvenidos al podcast de Noticias Univisión 24-7. Empezamos este episodio con la más reciente información de lo que pasa en Estados Unidos y el mundo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Univisión 24-7. Su edición mediodía, les informa Andrea Linares. Y también les informa este servidor. Yo soy Borja Voces. Recuerden, estamos en vivo de costa a costa, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas dos horas de información. ¿Comenzamos? Comenzamos. El Servicio Secreto y el FBI han abierto una investigación después de que un hombre intentara entrar en un acto de campaña del expresidente Trump en California con un vehículo cargado de armas. Ahora, el Departamento de Justicia dijo que Trump nunca estuvo en peligro y Juan Carlos González nos tiene detalles desde Los Ángeles, California. Juan Carlos, te nos unes en vivo. Muy buenas tardes para ti. Y cuéntanos cómo está avanzando esta investigación. ¿Qué se comenta? ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el nombre de esta persona. Él se llama Ben Miller y 49 años de edad originario de Las Vegas. Lo que sucedió es que el expresidente Donald Trump estaba a punto de llevar a cabo un acto de campaña en la localidad de Coachella, en el condado de Riverside, California. Este hombre supuestamente trató de ingresar a este evento. Ahí las autoridades detectaron que había pues algo sospechoso y decidieron investigar un poco más su automóvil. Para comenzar, la placa supuestamente era falsificada. Decía la información de que se trataba de una placa hecha en una casa. Así es como lo menciona esta investigación. Después, cuando fueron más a fondo, encontraron, como bien lo mencionaban, también armas, entre ellas una escopeta y una pistola cargada. Después, siguieron investigando y encontraron pasaportes con diferentes nombres. Obviamente, pasaportes se trata supuestamente según las autoridades de pasaportes falsificados. Y es por eso que decidieron pues detener a esta persona. De hecho, a él se le detuvo durante unas cuantas horas y después fue dejado en libertad después de haber pagado una fianza de 5 mil dólares. Ahora, el servicio secreto, para empezar, dice que Trump nunca estuvo en peligro, puesto que él ni siquiera se encontraba en el lugar en el momento del arresto. Todo esto fue mucho antes de que él llegara a este evento de campaña. Entonces, ahí está la situación de que cuáles serían las intenciones, es lo que hay que destacar en estos momentos o a lo que hay que concluir después de que se realicen las pesquisas. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Ahora, él supuestamente, las autoridades han seguido investigando en las redes sociales y supuestamente él es incluso un seguidor de Donald Trump. Y también estuvo en la Convención Nacional Republicana el mes pasado. Entonces, las autoridades ahorita solamente se están enfocando en cargos relacionados con las armas. Repito, una de ellas que estaba cargada. Y también con la falsificación de documentos. Es por eso que se le han presentado varios cargos. Sin embargo, se dice que podría haber otros cargos. Estos son a nivel del condado de Riverside. Sin embargo, se dice que pudiera haber otros cargos. Estos son a nivel federal, pero obviamente, pues este incidente, más que nada, o se le ha puesto mucha atención debido a los dos intentos de asesinato en contra del expresidente Donald Trump. Uno, por ejemplo, pues allá en Pensilvania, como lo recordaremos. Y el otro justamente ahí en su propiedad de Mar al Lago. Así es que todavía hay mucho que investigar. Por ahora, este hombre, Van Miller, de 49 años de edad, repito, originario de Las Vegas, Nevada, pues está libre bajo fianza. Una fianza de 5 mil dólares. Pero, por supuesto, todavía hay mucho que investigar. Y, por supuesto, solamente unas cuantas semanas de estas elecciones tan importantes. Regreso con ustedes al estudio. Juan Carlos González, como siempre, muchísimas gracias por esta información en vivo desde Los Ángeles. Y bueno, ya lo saben, el sospechoso tenía armas de fuego, municiones y varios pasaportes falsos. Pero más tarde, como ya escucharon, salió libre bajo fianza y dijo que era 100% simpatizante de Trump. Para analizar el tema, nos acompaña esta tarde el analista republicano Juan Eliel García. Bienvenido, como siempre, Juan Eliel. Muy buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Gracias por tenerme. Claro que sí, Juan Eliel. Ya escuchamos los detalles. Este hombre de 49 años, pues no logró entrar al lugar. Ya salió libre bajo fianza. Y él también le comentó a Fox News Digital que él usualmente viaja con armas de fuego. Obviamente, había mucha preocupación por lo que ha ido ocurriendo últimamente con el expresidente Donald Trump, ¿no? Con el campo de golf, también en el otro acto en Butler, Pensilvania. Pero, ¿cómo ves tú que este individuo que aparentemente quería ir a este mítin de Donald Trump se encontraba tan fuertemente armado? Bueno, lo veo fuera de lugar, obviamente, especialmente cuando hay unas medidas de seguridad ya preestablecidas. Se había hablado sobre esto. No es un suceso normal. Yo creo que lo que procede ahora mismo es esperar que la investigación tome su curso. Me preocupa, en cierta manera, en que ya esté en libertad con una fianza de solamente 5 mil dólares y que no haya ningún otro tipo de cargo, especialmente cuando la sospecha es de que estaba intentando en contra de la vida de Donald Trump. Claro, esa sería la sospecha. Pero, bueno, principalmente tiene muchos delitos. Precisamente no tenía el coche registrado, tenía las placas falsas. Es decir, más allá de lo que presuntamente se podría suponer que iba a hacer dentro del mítin, definitivamente creo que está incumpliendo con muchas reglas y yo estoy contigo. Debería haber sido una fianza mucho más alta. Ahora, vamos a hablar... Mucho mayor. Correcto. Mucho mayor. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Me gustaría hablar sobre la violencia. Lo estamos hablando en muchas ocasiones. Ya Trump lleva dos intentos de asesinato confirmados. Uno fue en julio, otro en septiembre. Gracias a Dios, ambos actos totalmente frustrados. Pero ahora, mi pregunta para ti, Juan Eliel. Estamos a muy poco tiempo, 21 días para las elecciones. ¿Qué crees? ¿Te preocupa el nivel de violencia política al que estamos llegando? ¿Crees que todavía la vida del expresidente Trump corre peligro? Sí, obviamente sí sabemos que corre peligro. Sabemos que hay atentados en contra de su vida todavía programados. Que hay gente, aparentemente, por gobiernos extraños que han sido puestos o están al alquiler para asesinarlo. Preocupante, y te voy a decir esto para que estemos muy claros. Preocupante el hecho de que sigamos utilizando lenguaje en contra del presidente específicamente como una amenaza. Esa palabra definitivamente no debería estar siendo utilizada en contra del presidente porque ha provocado que gente que está enferma mentalmente esté intentando asesinarlo o eliminarlo. Y yo creo que obedeciendo básicamente a estas palabras que se le han dado como adjetivo al presidente Donald Trump en este momento. Y sí, yo creo que si yo hubiese estado en control, si otra persona como tú en control, lógicamente hubiésemos tenido la opción de mantener a este hombre bajo investigación, una fianza mayor para prevenir que pueda, número uno, escaparse de la nación, número dos, terminar lo que posiblemente estaba intentando hacer. En general, la preocupación en el país, la opinión, es que la violencia política está aumentando en este país. Un estudio de Pew Research demuestra también que la mayoría de los votantes, un 71%, dicen que las campañas presidenciales se han vuelto muy negativas. ¿Cómo cambiamos entonces por este camino en que estamos viajando aquí en Estados Unidos? ¿Cómo cambiamos entonces por este camino en Estados Unidos? Este tipo de palabrería que utilizan son muy dañinos. Hay que enfocarnos en cuáles son los planes de cada uno de los candidatos para mejorar la vida de los americanos, eso incluyendo todo, economía y seguridad diaria de nuestra gente. Juan Eliel, estoy de acuerdo contigo en que el enfoque deben ser esas propuestas para mejorar el país, pero este estudio de Pew Research no está hablando de que si es la campaña de los demócratas o los republicanos que se ha vuelto demasiado negativa. Es el sentir de los estadounidenses en general, en que ambas campañas están siendo de esa manera. Claro, porque quizás el estudio no estaba siendo específico en cuál de las dos campañas tiene una responsabilidad mayor en esto, pero cuando vemos nuestros discursos y nuestras conferencias de prensa de los dos candidatos, cuando se trata de amenazas o de señalar de esa forma negativa, quien tiene la delantera en este momento innegablemente es Kamala Harris, que ha puesto el titular o el target sobre el presidente, llamándolo una amenaza a la democracia. Esa es innegable, ese es el titular que ya le ha puesto y lo sigue repitiendo aun cuando se le ha pedido a ambas campañas que le bajen el tono en su retórica. Definitivamente no estamos de acuerdo para nada con los tonos que se utilizan de ambos lados. La violencia política no lleva a ningún lado, pero creo que al igual que ponemos también el ojo y denunciamos este tipo de violencia política, también creo que es importante hablar de lo que está sucediendo con FIMA. Precisamente debido a la desinformación, o mejor dicho, la mal información, porque habría que ver si es intencionado o no, estamos viendo cómo milicias armadas, según el FBI, están tratando de atacar a empleados de FIMA. En Carolina del Norte lo que está haciendo es retrasar la ayuda que tiene que recibir esta agencia, las personas a través de esta agencia. ¿Qué opinas sobre esto? Sobre la cantidad de violencia que también se está viendo a través de la desinformación y muchas veces Juan Eliel va provocado o va atraído por el Partido Republicano o por líderes de ambos partidos, también del Partido Demócrata. ¿Qué opinas de ese tipo de violencia? No tengo la información de las milicias que se están supuestamente levantando, pero sí te puedo decir que si hay algún grado de desinformación se originó con el secretario Mallorca, quien admitió frente a la Cámara y Radio diciendo que no tenía los fondos suficientes para atender futuras emergencias en los Estados Unidos porque se habían utilizado estos fondos para otros propósitos. Si hay desinformación, se origina por parte del secretario Mallorca. Segundo, la realidad que no podemos negar es que la ayuda no está llegando lo suficientemente rápido a muchos lugares. Y tercero, que las organizaciones sin fines de lucro que hay que aplaudirlas, que se han involucrado en el proceso de ayuda durante esta emergencia, están teniendo murallas, obstáculos a la hora de hacer su trabajo. Entonces, es peligroso lo que está pasando. Obviamente, nadie quiere ver algo mayor sucediendo, pero si vamos a señalar la verdad, todo comienza con la información que nos dio el secretario Mallorca sobre el estatus actual de FEMA en los Estados Unidos. Hombre, Juan, pero eso no significa que haya personas que traten de amenazar a empleados de FEMA. O sea, es decir, esa información de Mallorca, y es verdad, anunciando que se estaba quedando la agencia sin fondos, no justifica el que haya personas que traten de atacar a simplemente empleados de FEMA por hacer su trabajo, ¿no? O sea, denunciamos... Obviamente, eso es totalmente condenable. Nadie está aplaudiendo eso. Lo que estoy diciendo es que esa información no la tengo, así que no puedo comentar directamente sobre ello. Y si existiera, es condenable y no podemos permitirlo. Bueno, te invito a que visites el portal de CNN.com para que lo veas que está en portada y tengas la información correcta. Juan Eliel, gracias por estar con nosotros aquí en la edición Mediodía. Te mandamos un abrazo. Gracias. Igual. Estás escuchando el podcast que te pone al día, el de Noticias Univisión 24-7. Seguimos hablando de política porque el expresidente Trump y la vicepresidenta Kamala Harris están intensificando sus campañas. Harris lo señala por no divulgar su historial médico, en tanto Trump hace una controversial propuesta en contra de la inmigración indocumentada. La misión sigue siendo convencer a esos votantes indecisos que dicen tendrán la llave. Mientras ambos están viajando a Pensilvania, ya lo saben, es un estado clave importantísimo para esta contienda. Vamos a hacer conexión hasta la capital del país. Allí nuestro colega Edwin Pitti nos informa. Edwin, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Tal como lo mencionas, tanto Donald Trump como Kamala Harris se preparan para visitar esta semana el estado clave de Pensilvania. Y en noticia de última hora, la campaña de Harris acaba de anunciar que ella está de acuerdo en que ese día, el miércoles, tendrá su primera entrevista con la cadena Fox News, una cadena conservadora que históricamente ha apoyado en los últimos años al expresidente Donald Trump. Sin duda alguna, una entrevista que podría ser explosiva, así que estaremos muy al tanto de lo que diga la actual vicepresidenta. Pero durante el fin de semana ella estuvo en el estado también clave de Carolina del Norte y ahí criticó por varias razones al exmandatario, sobre todo por no publicar su historial médico, algo que ella ya ha hecho y en donde su médico está diciendo que cuenta con excelente salud. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Harris. El expresidente Donald Trump estuvo en el estado de Arizona y ahí hizo una promesa importante con respecto a la contratación de más agentes fronterizos, sobre todo diciendo que les va a dar un importante aumento. Vamos a escucharlo. I will be asking Congress immediately to approve a 10% raise. I haven't had one in a long time for all ages. And a $10,000 each retention and signing bonus. So we're going to re... We're going to retain them. We're going to retain them. We're going to retain them and they deserve it. They've been treated unbelievably badly and the fact that they continue. And you don't hear they're going out on strike. They're going to do this. They don't do that. They would never do it. They're just incredible people. Y los demócratas contrarrestaron las palabras de Trump a través de la presencia del expresidente Bill Clinton en Georgia. Él dejó muy claro que Harris es una persona que cuenta con un plan con respecto al tema migratorio y que fue Trump quien mató un acuerdo bipartidista que buscaba precisamente contratar a más agentes en la frontera. Estamos en vivo desde Washington DC. Vuelvo con ustedes al estudio con más información. Edwin, como siempre, muchísimas gracias por este reporte desde Washington. Hacemos una muy corta pausa y enseguida regresamos con más. Estás viendo Noticias Univision 24-7. Si está pasando, te lo estamos contando. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en la edición mediodía del 24-7. El presidente Biden visita las zonas devastadas por el huracán Milton y ha anunciado más de 600 millones de dólares para ayudar a los afectados de tanto Milton como de Helene. Vamos a pasar con Elianjélica González. Ella tiene el reporte desde Miami. Hola, Eli. Es así. La normalidad desesquiva en aquellos lugares sacudidos por Milton y Helene y aunque las autoridades tratan de mitigar los efectos de estos huracanes, les va a tomar mucho tiempo y también dinero poder lograrlo. Les muestro. Una fila interminable en San Petersburgo. Con desesperación, residentes buscan combustible, ya no solo para sus autos, sino también para los generadores por la falta de luz. Poco a poco se alivia la escasez de gasolina a medida que aumente el abastecimiento en la zona, mientras que en Plan City, Bradenton y San Petersburgo anunciaron el suministro gratis. Vamos a hacer todo lo posible para devolver la electricidad a sus hogares, decía el presidente Biden durante su visita por la zona afectada. Caminó por varias comunidades y también hizo un recorrido en helicóptero para ver la dimensión de los daños que dejó Milton. Acompañado por el senador Rick Scott, visitó familias que hoy necesitan ayuda. Anunció orgullosamente que se dispondrán de 612 millones de dólares para seis nuevos proyectos que apoyarán a las comunidades impactadas por el huracán, decía Biden, refiriéndose sobre todo al refuerzo de las redes eléctricas. Algunas zonas de Tampa y ciudades vecinas todavía lidian con las inundaciones y los daños que dejaron decenas de tornados. Solo el terror, ¿no? De que no sabes qué hacer, solo por estar acá, por estar allá y decir que alguien me ayude. El gobernador de Santis despliega a 28 mil trabajadores para eliminar los desechos en los próximos 90 días, un trabajo que también está cubierto con fondos federales. Nos aprobaron lo que queríamos, informaba en conferencia de prensa, pero para comunidades enteras en ruinas, esto está lejos de ser un alivio. La verdad es que no se la decía a nadie. Nunca imaginamos tener que vivir una experiencia como esta. Hasta 100 mil hogares y negocios en Carolina del Norte siguen sin agua corriente y podrían pasar semanas hasta que se restablezca totalmente el servicio. Voluntarios van puerta por puerta con cubos de agua. Está llegando ayuda de todo el país. Bueno, como ven, los voluntarios han sido cruciales para esta ayuda oportuna. También se han dedicado a instalar generadores solares en respuesta a la falta de luz, pero la verdad es que después de la tormenta, la calma está muy lejos de llegar. Analistas predicen que las tasas de seguros de vivienda explotarán y no solamente en las zonas afectadas sino también en el resto del país. Es decir, le va a afectar a usted y también a mí. Vuelvo con ustedes. Eli, muchísimas gracias por este informe y bueno, vamos a conversar sobre esta visita con el analista político Luis Alvarado. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Un placer estar contigo. Luis, ya escuchamos la recuperación de los daños causados por un huracán en Florida naturalmente va a tomar tiempo. ¿Cree usted que estos más de 600 millones adicionales de ayuda que anunció, aprobó el presidente Biden va a acelerar el proceso tomando en cuenta que al mismo tiempo se calcula que los daños ocasionados van a alcanzar los 50 mil millones de dólares? Es un desastre. Lastimosamente lo que hay que decir es que como estamos en temporada de campaña todo político se va a esmerar por hacer lo mejor posible con los fondos y recursos que tengan disponibles. Así de que tienes el gobernador republicano de Santos, el senador republicano Tim Scott y el presidente demócrata Biden todos juntos como hermanos ayudando al prójimo porque les conviene políticamente. El único que está descontento a cierto punto es Donald Trump porque él está diciendo de que no hay nada de ayuda, que no han llegado. Obviamente lo que se le conoce de que a veces mueve la verdad a favor de él. Luis, a mí lo que me parece la verdad estamos llegando a unos niveles de cosas que están sucediendo en el país que la verdad que es bastante preocupante porque me parece increíble que se pueda politizar con algo tan importante para la sociedad que es precisamente la ayuda que reciben las personas que son danificadas de estos desastres naturales. Estamos hablando de la respuesta de los huracanes de Helene de Milton ¿por qué se está politizando? ¿por qué el FBI acaba de anunciar una detención en relación a una milicia ultraderechista que estaba tratando de amedrentar y amenazar a los trabajadores de FEMA que estaban realizando su trabajo en Carolina del Norte? ¿qué está pasando? Este es el punto que hemos llegado y esta es la lástima de que yo estoy viendo de décadas de trabajo en la política de que nunca he visto de que el prójimo o sea la gente que son víctimas ya sea de cualquier evento se convierten en peones de un ajedrez político mira escuchamos de que Donald Trump había dicho hace años cuando él era el presidente de que no quería dar ayuda a la gente danificada a los incendios en California porque California es un estado azul tuvieron que ir los congresistas republicanos a mostrarle que en esta zona de incendios los danificados eran los republicanos que lo apoyaban para poder soltar el dinero así de que hay que determinar fuera de la política no puedes estar con Donald Trump porque él toditito lo que pase él es político y es la realidad ahora que estamos hablando de cómo se ha politizado este tema después de los desastres naturales históricamente lo usual es que los funcionarios estatales se reúnan con el presidente en función cuando hacen ese recorrido por las zonas devastadas en este caso el gobernador de Florida Ron DeSantis no estuvo presente durante ese recorrido con el presidente Joe Biden no lo hizo con el huracán Milton ni tampoco con el huracán Helene ¿cómo lo analizas? porque hay quienes dicen bueno el gobernador está respondiendo a esta emergencia está atendiendo este asunto en vez de estar como le dicen los críticos perdiendo tiempo realizando ese recorrido mientras tanto hay quienes critican a Biden porque dicen aquí lo único que está haciendo es tratar de ganar puntos para los demócratas vemos al mismo tiempo a Kamala Harris en Carolina del Norte mira yo antes de ser independiente era republicano pero yo no podía comprender cuando hubo un desastre en New Jersey y llegó el presidente Obama y entonces estaba de gobernador el gobernador republicano Chris Christie y llegó a juntarse con el presidente Obama para ayudar a los damnificados simple y sencillamente por presentarse Chris Christie a la par del presidente Obama fue criticado y atacado por los republicanos partidistas y ese es el problema que ahora existe que el partidismo a veces de los dos lados lastimosamente más de los republicanos el partidismo no da para que los políticos electos puedan hacer su trabajo correctamente como manda la ley y como manda Dios bueno vamos a hablar también de otro tema importante Luis Kamala Harris va a sentarse con un periodista de la cadena Fox News será el próximo miércoles ¿qué esperas de esa entrevista de ese cara a cara con un medio que definitivamente no es afín al partido demócrata? no, no van a ser trampas de tratar de cacharla en algún tipo de momento donde la van a exponer alguna verdad de su pasado de tratar de demostrar de que ella no es capaz de ser presidente le van a poner las preguntas bien duras pero ella quiere mostrar al país de que tiene las agallas para sentarse y número dos tiene la capacidad mental histórica y de conciencia de poder trabajar lo que ella me imagino que va a decir es que ella quiere ser la presidenta para todos los estadounidenses no solamente los demócratas y eso es un buen punto es una buena estrategia que ella tiene hablemos de los votantes latinos el representante garcía de california dijo que jerez está donde debe estar en los estados péndulos entre los votantes latinos sin embargo curiosamente jerez está obteniendo menos apoyo entre los latinos cuando comparamos la situación actual con los últimos tres candidatos demócratas a la presidencia debe estar la campaña de jerez algo preocupada sí de los dos de los dos bandos están preocupados porque hay un problema de género lo que estamos viendo en esta campaña que no hemos visto antes es de que el problema que tiene Kamala Harris es con el hombre votante específicamente el hombre que no ha tenido algún tipo de educación avanzada y eso incluye los latinos los latinos que generalmente son de género trabajador no la encuentran a ella como una buena persona para tomar un comando igualmente las mujeres no miran a Donald Trump como una persona que va a velar por los intereses de la mujer pero es difícil encontrar donde los dos bandos están tratando Kamala Harris trató un poquito está tratando con los hombres especialmente con los latinos buscar personajes que puedan dar ese mensaje de apoyo a Kamala Harris Donald Trump se ve que echó las manos al aire y no está haciendo campaña con las mujeres porque no tiene un argumento que presentarles así de que esto que estamos viendo es un combate de géneros y específicamente es un combate de gente que tiene educación avanzada o gente que no tiene entendimiento o comprensión de lo que es el trabajo de ser presidente y lo que se necesita para ser capacitado de tomar ese mando guau o sea que según tus palabras luce como que más allá de los ideales políticos más allá de un lado o de otro estamos hablando de otro tipo de guerras o de luchas o bueno ya no guerra o lucha porque eso es algo negativo como más bien medir estamos midiendo a ver qué lado es el que tiene más adeptos bueno veremos a ver qué es lo que sucede Luis faltan solamente 21 días para las elecciones ojalá lo más importante es que la gente participe muchísimas gracias Luis Alvarado analista político como siempre un placer gracias por escuchar el podcast de Noticias Univisión 24 7 con las últimas noticias de análisis continúa escuchando más episodios para mantenerte bien informado nos escuchamos en el próximo episodio